Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Costas en Ginebra. El gobernador hoy se reunió con el alto comisionado de la ONU, a quien le manifestó su preocupación por la situación de la justicia y los derechos humanos en el país. En defensa del campo en Cahuasi, durante toda la mañana el Comité Pro Santa Cruz se reunió con la gobernación, la alcaldía, la universidad y otras instituciones para fijar una posición en defensa del territorio cruceño y las regalías. El líder cívico no descarte un paro cívico en 30 días. Devuelven el dinero. 1.300 socios de la quebrada cooperativa San Luis recibirán el 9% de sus ahorros en esta segunda etapa. La ASVI supervisa todo el proceso de devolución de ahorros. Ante el juez por feminicidio, el joven acusado de matar a su sobrina asegura no acordarse de nada porque al momento del hecho se encontraba en estado de ebriedad. Incertidumbre en Perú. El Congreso hoy debatirá si acepta la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el primer vicepresidente recién arriba esta noche a su país desde Canadá, donde fungía como embajador. Sigue la polémica en Guavirá. Tras los malos resultados se habla de una ruptura entre el plantel de jugadores y el entrenador. Uno de los cuestionados es Gualberto Mojica.